hola mis amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar a preparar un riquísimo plato y este plato se llama chancho a la caja china entonces por aquí tengo el chancho o el cerdo por acá lo que ustedes pueden ver son dos trozos de panceta al momento en que fui a la carnicería no tenían la pieza completa por lo que me lo vendieron así por aquí tengo dos kilos de panceta dos kilos de panceta y qué es lo que ustedes ven por acá por acá ustedes ven la pieza de panceta sumergida en una salmuera por aquí está la panceta mírenla y esto es agua con limón y sal esta pieza de panceta tiene aquí macerándose 9 horas y cómo fue el procedimiento la van a ver a continuación van a ver lo que hice anoche antes de acostarme para que esta pieza absorbiera un poco del sabor del limón y de la sal y a su vez botar un poco de sangre entonces los pasos que realicé anoche fueron los siguientes antes de proceder con la elaboración de este riquísimo pero riquísimo plato peruano hay que hacer el siguiente procedimiento por aquí tengo panceta panceta pues es una parte del cerdo en muchas partes se le conoce como cerdo o puerco entonces por aquí tengo dos kilos y por acá tengo dos kilos en muchos lugares esta parte de panceta viene acá con el costillado o con las costillas pero esta que he comprado el día de hoy viene sin viene sin hueso entonces miren de verdad que se mira una pieza bastante buena no tiene mucha grasa y tiene carne entonces esta pieza de cerdo antes de meterla a la caja china tenemos que dejarla de 8 a 9 horas en una salmuera de agua con limón y sal por aquí miren aquí tengo entonces por acá tengo vamos a ver ok tiene que quedar la pieza de cerdo totalmente cubierta ok y aquí por acá tengo entonces vamos a echarle un poco de sal esto tiene que quedar bien cubierto de sal para que de esta manera la pieza de cerdo bote toda la sangre y a su vez absorba un poco de esta sal entonces miren de manera muy generosa porque miren la cantidad se le echa sal sin miedo porque como tiene tanta agua no va a quedar muy salado y aquí vamos moviendo pueden moverlo con una con una cuchara de madera de caso yo soy más práctico utilizo las manos entonces miren creo que está hacer que le echado está bien por aquí ya el agua se puso blanca eso me dice que está bien de salvo si no pueden también probarla algo que aprendí es que aparte de la sal y del agua se le echa limón en esta oportunidad yo me encuentro viviendo en barcelona españa y aquí es un poco complicado conseguir el limón peruano este es el limón que tengo a la mano pero bueno cualquier limón es bueno miren entonces vamos a exprimirle los limones tenemos esta maravillosa pieza de panceta ya en suficiente agua tiene que quedar totalmente cubierta de agua miren por acá esto ya tiene suficiente limón suficiente sal por acá la otra también está tal cual y vamos ahora a taparlo y esto debe de estar entre 8 9 hay personas que lo vamos a dar nueve horas muy bien lo que acabaron de ver fue lo que realicé anoche y ahora en estos momentos lo que vamos a hacer es botar toda esta salmuera muy bien por aquí vamos a echarle pimienta ya ustedes le pueden echar los condimentos que ustedes quieran si quieren echarle orégano si quieren echarle comino eso es creo que al gusto de cada quien en esta oportunidad yo le estoy lanzando cuatro vallas o cuatro pimientas esto tiene pimienta negra pimienta blanca pimienta verde y pimienta rosa para que quede rico sabroso entonces aquí vamos a hacer lo mismo una vez que le echemos la pimienta se le echa un poco de sal y se deja macerando una hora más por aquí sal un poco de sal un poco de sal y pimienta lo tapamos y lo dejamos reposando por una hora muy bien ya pasó una hora ya absorbió más de la sal que le agregamos hace un momento y también absorbió parte de la pimienta hay personas que le agregan ajo como dije de orégano finas hierbas pero en mi caso solamente el hecho sal y más adelante van a ver el toque secreto para que este chancho la cancha china quede en su punto ahora sí vamos a proceder con la elaboración de este rico plato miren esa maravilla por aquí ya está encendida por aquí tenemos la brasa y dentro de esta pequeña caja vamos a meter esta riquísima pieza de cerdo para preparar este cerdo en esta caja deben de ser muy cuidadosos porque se pueden quemar con esto entonces por aquí miren esto ya está un poco caliente y por acá el cerdo para que sepan miren por aquí podemos ver la piel del cerdo y por aquí está la carne cuando vayan a hacer una pieza de cerdo a la caja china siempre sí o sí tienen que meterlo inicialmente con la piel hacia abajo y más adelante van a saber el por qué miren con la piel hacia abajo ya lo saben por acá y procedemos vamos a echarle por aquí un poquito de ok entonces vamos a proceder este cerdo normalmente debe de durar y también eso va a depender del tamaño debe de durar hora y media por cada lado así que bueno por allí en una hora vamos a revisarlo para ver cómo va el avance de este riquísimo cerdo muy bien ha pasado hora y media después que montamos la panceta por aquí miren la la brasa está el rojo vivo entonces vamos a ver cómo va muy bien guau miren qué rico se mira eso ojo y huele espectacular adicionalmente he puesto por aquí camotes y papitas con aceite de oliva pimienta y romero eso va a ser para complementar entonces por aquí voy a voltear wow miren ya hasta por acá ha comenzado a cocinarse se puede ver por el color sí muy bien no casi para ok miren qué rico de hecho por este lado ya comenzó también su proceso de cocción miren todo esto está cocido solamente faltaría pues por cocinarse este pedacito blanco pero adicionalmente a eso esta piel debe quedar crocante debe de quedar como una galleta así que bueno voy a taparlo para que siga su proceso desde el momento en que se le dio vuelta a la panceta han pasado 20 minutos y ya van a ver lo siguiente que procede miren por acá cómo va quedando camarógrafo acércate entonces en este punto se le hace esto se le hacen estas rayas guau qué rico se ve esto por acá también hacemos lo mismo para que quede una bonita presentación y sea también más fácil de porcionar cuando ya está listo guau qué rico miren por acá eso también va a depender del gusto de ustedes es el tamaño de los cuadros por acá y adicionalmente cuando empecé el vídeo les dije que por ahí tenía algo que le iba a agregar que sería como que un toque mío personal y ese toque mío personal es lo siguiente por aquí he exprimido cinco limones a estos cinco limones le agregué sal lo mezclé muy bien y en este punto voy a agregar un poco de limón con sal miren guau esto se mira miren qué rico delicioso guau y ahora vamos a esperar a que estas dos piezas doren por completo muchas personas me preguntan que que pueden hacer en esta caja pues lo normal es hacer una pieza de cerdo pero se pueden hacer papas batatas o camote pueden hacer también pollo pueden hacer de verdad que lo que sea solamente que el tiempo de cocción va a ser menos ya que el cerdo tarda más en elaborarse tarda más en hacerse ya que es un poco gruesa la panceta pero de verdad que pueden hacer lo que sea muy bien miren cómo se ve esa preciosura miren 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 bueno miren no escuchen escuchen miren escuchen esto es la crocancia de la piel de esta pieza de panceta y por aquí miren el camote o la batata miren guau la papa todo está en su punto guau miren miren el camote esto se mira buenísimo y para ustedes por supuesto que voy a probar muy bien vamos a probarlo escuchen escuchen como se como suena esto guau miren la carne está jugosa está muy pero muy tierna 1 y lo bueno del macerado como se dejó por nueve horas en limón y sal en la pieza de panceta absorbió parte de esa sala así que esto está en su punto ni muy salado ni muy simple está perfecto no olvides dejar tu comentario si te gustó esta receta y si te gustó el vídeo no dudes en suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo mi gente hasta luego si te gustó